... Haber declarado a la telefonía celular, a internet, servicio público, de modo tal que ya ninguna empresa disponga de la noche a la mañana a aumentar esos servicios sin autorización del Estado. Se controla la totalidad del deseo humano. Destruir a una empresa para callarlo. Y hablar los derechos garantizados de propiedad. Agredir a los periodistas en libertad de expresión. Llega la realidad y acelera hacia un precipicio. La solución es que los servicios públicos lleguen a todos. La solución es que todos tengan internet. La solución es que todos tengan telefonía celular accesible para poner a la Argentina de una vez y para siempre de pie. ¡Gracias!